La mujer que más quería Me lastimó el corazón Sin decirme que se iba Un día me abandonó Le dije por Dios muchacha Quédate muy junto a mí Pero no quiso escucharme Una noche se fue de aquí Me contaron los amigos Y ayer la vieron pasar Con gran tristeza en los ojos Y deseos de llorar Se fue camino del norte Y por allí se perdió Grande ya la perdone Como la perdone yo Han pasado muchos años De su desaparición Me importa ya estoy curado Ahora vivo otra ilusión Se fue camino del norte Y por allí se perdió Y a Andeyarra la perdone Como la perdone yo